Después de tanto quererla no admite mi corazón, indiferencia ni olvido. Pues el amor verdadero no lo hace para distancia ni reconoce el camino. Después de tanto quererla no admite mi corazón, indiferencia ni olvido. Pues el amor verdadero no lo hace para distancia ni reconoce el camino. Solo Dios con su poder podrá aceptar que mi amor se amplio de rumbo y de sitio. Pues vivo para quererla, pues vivo para quererla, para quererla yo vivo. Y si por su amor yo muero, para quererla revivo. Solo Dios con su poder podrá aceptar que mi amor se amplio de rumbo y de sitio. Pues vivo para quererla, pues vivo para quererla, para quererla yo vivo. Y si por su amor yo muero, para quererla revivo.